Y nosotros, bueno, nos juntamos un día en lo de Enzo, FMK, y de repente dice, bueno, está por venir el Duco, y nosotros estábamos chochos de que los íbamos a conocer. Tipo, nos pusimos a cantar 250 y él entró en un momento, tiró un freestyle que la rompió toda.